Seguidores, empezando por mí, de voto por conciencia, y estamos haciendo una convocatoria justamente a la emancipación ciudadana, a hacer, a pedirle a San Lázaro que se levante, que recobre dignidad y vergüenza, a pedirle a los ciudadanos que crean lo que dice la Carta Magna mientras nuestra Corte decide. Yo creo firmemente, como profesor de Derecho Constitucional, que la soberanía reside esencial y directamente en el pueblo. Y creo firmemente que el poder es la organización de los ciudadanos, y creo que ha llegado el tiempo para que organizaciones políticas o luchas cívicas y jurídicas, como las que mencionamos, como la de Jorge, como la de mis maestros, luchas espirituales, intelectuales, como la de Noam Chomsky, donde tenemos mucho que platicar. Es que hace un programa. Sí, por supuesto, muchos temas más. O luchas específicamente como esta impulsión en medios, no han Chomsky, yo creo. Nos puede ser, en mi opinión, son las etapas que oneras de una nueva forma de expresarse, de una nueva forma de organizarse, de una nueva forma de vivir. Por eso yo asumo, pido, un voto por conciencia, y por eso asumo la responsabilidad de tomar una lucha que en principio parece en desventaja. Bueno, pero mira, aquí me gustaría que para ubicar al auditorio cómo está el asunto de las candidaturas independientes en México, que explicáramos un poquito cuál fue la senda que se ha recorrido en los últimos años después de lo de Jorge Castañeda y de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Jorge Castañeda y de la necesidad de que México tiene de implantarlas, reconocer. La implantación de las candidaturas independientes en México. Esta idea se discutió el año pasado y no fue aprobada. Simple y sencillamente se le dio carpetazos, se le dio largas y no se tomó ninguna disposición para que se aprobaran las candidaturas independientes en tiempo y forma en el Congreso de la Unión para que en esta ocasión, en el año 2012, en las elecciones de este año, pudiera haber ciudadanos como Esteban y como varios más, candidatos sin necesidad de ser postulados por partidos políticos, no solo a la presidencia, sino también a diputaciones federales, a senadurías, a alcaldías, a gubernaturas, etc. No se aprobó, no se quiso disituir, los partidos políticos mantienen su monopolio. ¿Cómo estuvo esa discusión? ¿Qué nos puedes decir sobre por qué quedó entrampado el asunto en el Congreso de la Unión? Hay la intuición general en toda la República que ese conducto debe ser abierto. Sí, así es. Pero justamente porque está esa vibración tan fuerte. Ahora hay 50 candidatos independientes que se postulan, gente que tiene diferentes agendas, diferente estilo, diferente, pero que todos tienen la noción de que esta vibración es muy fuerte. El presidente de la República manda una iniciativa de reforma que confunde la iniciativa de candidaturas ciudadanas, va en medio de 45 otras peticiones de reforma. Este no sé si es un error intencionado o un error estratégico, porque cualquiera sabe que si vas a hacer una petición, es mejor concentrarte en un punto específico y no en esta... Sin embargo, el Senado la aprueba. Y se declara el presidente de la República a favor de candidaturas independientes, Malio Fabio Beltrón, es el líder del Senado, se declara a favor de candidaturas independientes. Todo el mundo. Ajá. Pero... Pero, extrañamente, en el Congreso de la Unión, una bancada en específico, la detiene. Porque le tienen pavor, pavor, pánico, a la posibilidad del debate inteligente. A la posibilidad de que alguien se suba al ring sin tener una pelea arreglada. A la posibilidad de que se escuche una voz inteligente, ilustrada, valiente, modesta, ciudadana. Y yo estoy convencido de esto, porque insisten en sus juegos de encuestas. Y bajo la... Ceteris paribus, dicen economistas, y las cosas se quedan como van, pues ahí están tres candidatos con sus encuestas, y un poquito se mueven entre el segundo y el tercer lugar, pero insisten en la primacía, en la primacía, en la primacía de la primacía. Pero entonces no hubo una promoción en la Cámara de la Reforma, en la Cámara de Diputados, y ahora el IFE no puede hacer nada, porque por muy convencido que estuvieran Lorenzo... Puede hacer mucho. De hecho, tenemos primeros logros. A ver, explícanos. Sale el consejero presidente a decir que él cree que el momento ha llegado para considerar abiertamente el tema de las candidaturas independientes, que el legislativo lo acaba de decir hace tres días. Es uno de los primeros logros que tenemos, Pedro. Que el tema de las candidaturas independientes es impostergable, que le pide al legislativo que en ejercicio de sus facultades la lleve adelante, y al mismo tiempo dice Sergio Garza Ramírez que se va a revisar con mucho cuidado el formato para incluir en debate, por ejemplo, a Ciudadanos, y romper el formato tan rígido que ha tenido. Porque el Instituto está también, por supuesto, en busca de legitimidad. Porque 30% de legitimidad antes de arrancar la contienda... Sí, eso es un desprestigio que carga el IFE. Es gravísimo que el IFE, que tenía uno de los prestigios más altos según todas las encuestas de opinión a principios del... No sé, en el año 2000, año 2003, cuando Pepe Voldemar era el presidente del Instituto, el consejero presidente del Instituto, pues la credibilidad del IFE era de las más altas en la República, una institución en la que todo el mundo quería y respetaba. Y ahora esté tan bajo, caramba. Pues yo creo que es una oportunidad para el IFE, claro. O sea, yo en lugar de verlo como una crítica mordaza al instituto, que es de todos, es un instituto ciudadano, por ahí empieza la redefinición del tema. Bueno, vamos a ir otra vez a un corte, Esteban, y regresamos. Solo por el Canal México Hola, amigas, amigos de Canal México. Estamos de regreso con Esteban Ruiz Ponce, candidato independiente a la presidencia de la República, y estamos platicando justamente, pues, que es un clamor cada vez más insistente, más presente en la sociedad mexicana, que se abra el sistema político, que se le permita a ciudadanos participar en las elecciones como candidatos independientes. También hay una lucha, pues yo participé en varios partidos, en democracia social, en alternativa socialdemócrata. Claro, el maestro Lincón Gallardo, que tanto quise. Y no, con mucha suerte, porque siempre perdíamos los registros uno tras otro. Pero bueno, también sería importante que se abriera el sistema político a nuevas formaciones partidistas, porque la actual legislación es verdaderamente prohibitiva. Esas 20 asambleas estatales que tienen que hacer, pues hace que los partidos sean verdaderamente muy difícil para ciudadanos, que no van a ser otra cosa, sino pues que trabajaron honestamente para ganarse la vida, y que no son profesionales del acarreo, pues hacer un partido político ciudadano es prohibitivo. Entonces no se puede ni por partidos políticos ni por candidatura ciudadana. Es terrible los requisitos que te piden para hacer una asociación política nacional, requiere una capacidad organizacional y un nivel de recursos. Es absurdo. De ahí para convertirte en partido político, terrible. Y de ahí para mantener tu registro, terrible. Y luego trata de transitar por dentro de los partidos políticos, Pedro. Mira, si a mí, hay que leer la convocatoria del PRI. Léete, busquen ustedes Partido Revolucionario Institucional, buscan ahí convocatoria, la candidatura de diputado de mayoría. Ni Enrique Peña Nieto, ni nadie. Reúne lo que te piden. Gracias. Te piden casi la mitad del padrón, 25 mil firmas, no sé cuántas historias, es absurdo, son candados para impedir la participación ciudadana, para conservar la estructura monopólica. Y yo no creo solamente en la necesidad de otros partidos, o pequeños partidos, no, yo veo venir una estructura horizontal. Así es. Una estructura vasta, yo creo que termina la era de las pirámides, termina la era... Usted se tiene que entender. Sí, cupular. Y yo lo que veo venir es una estructura organizacional horizontal, de liderazgo colectivo, que además es permitida por la tecnología actual. El ejercicio de este programa, por ejemplo, me comentaba ahorita Pedro en corte, de la modestia, del estudio, etcétera, le digo, pues ahí está nuestra fortaleza. Precisamente en eso. La fortaleza de la hora que viene está en que una persona, con la inteligencia de Pedro, con su fuerza, con una cámara, con acceso a internet, puede cambiar el mundo, como sucedió en Egipto. ¿Dónde en Túnez, en Egipto, en Libia? Lo menciono por tercera vez. Así es. Porque es el primer anuncio de también una posibilidad, Pedro, de la prepa, platicábamos historias, es la posibilidad también de retomar el concepto original de democracia. O sea, la democracia vigente tiene que ser mucho más parecida, y la tecnología lo puede permitir, a una agora completa, a donde los ciudadanos pesan lo mismo, a donde no tienes igual una voz monopólica o oligopólica, sino que tienes una multiplicidad de voces en horizontal, que permiten una deliberación colectiva, y a donde obviamente todos somos más sabios que la estructura oligopólica de medios, de partidos, de economía. Entonces, yo veo venir esa toma de conciencia en todo el planeta. Creo que la tecnología, tenemos la tecnología suficiente. La tecnología, la tecnología, ¡Suscríbete al canal!